Se supone que tenemos que tomar una decisión en un punto de nuestra vida y creo que es importante siempre decidir algo que nos guste. La verdad es que creo que la enfermería es un trabajo donde te das cuenta que o te gusta o no te gusta y eso lo ves en el primer año de carrera. Creo que es vocación y aparte mucho compañerismo, trabajo en equipo y empatía sobre todo, creo yo, hacia los pacientes y después con otros propios compañeros. Lo que más me gusta de mi profesión es el contacto con el paciente diario, vivir el proceso con los pacientes, acompañarlos y el día a día. Yo como enfermero lo que más valoro de enfermería es trabajar en un equipo multidisciplinar donde nuestro objetivo prioritario es ayudar al paciente y acompañarlo durante su proceso de salud. Es la mirada, el saber qué necesita uno del otro y el no hablarnos, el saber qué necesitamos. Es sentir que aporto algo a solucionar algún problema que tenga ese paciente y a mejorar su salud de una manera u otra. Pues la decisión la tomé cuando tuve que ayudar a una persona y vi que realmente aportaba bastante y al final decidí, tengo que ayudar a las personas de alguna manera u otra y como todavía era joven y no sabía que iba a estudiar, pues ese fue el momento decisivo para decir esto es lo que quiero. Aquí en la enfermería, en nuestro hospital, lo que intentamos es hacer, intentar o hacer que los pacientes sientan ese cariño y esa compañía y esa empatía y ese trato, se trata de eso. Corazón. Corazón. Pasión. Cuidados. Vocación. Trabajo en equipo. Apoyo, ayuda. Que se sientan arropados y un apoyo y una ayuda cercana. Empatía y cariño y el hecho de levantarse cada día y venir a trabajar y el dar lo mejor de nosotros mismos y sobre todo el hacer con los demás lo que nos gustaría que hicieran con nosotros. Creo que eso es la parte más importante de nuestro trabajo. No. 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 No.